Buenos días, bienvenidos un día más a este Tu Tiempo Devocional con Dios, 365 días con Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes un pedacito de la Escritura en el cual Dios ha ministrado fuertemente mi corazón y me gustaría compartirlo con todos. Vamos a ello. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo, No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese el amaceno, Eliezer? Dijo también Abram, Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Fijaos en este texto que hemos leído. Hemos visto como Abram se encontraba en un momento de su vida especial, en un momento en el que se sentía como frustrado. Y tantas veces a nosotros nos pasa, que nos levantamos por la mañana, nos levantamos a la mañana temprano, cuando tenemos que salir a trabajar o hacer nuestras cosas, y nos levantamos como frustrados. Frustrados porque no hemos alcanzado nuestros propósitos. Frustrados por todos los problemas que hay. Frustrados porque hoy o un día más lo mismo de ayer. Y esa frustración parece como que se enraiza en nosotros. Y vemos como que nuestras promesas no se cumplen y no tienen pinta de poder cumplirse. Pero quiero que comencemos a mirar a nuestro alrededor. A las circunstancias que nos rodean. Ellos a lo mejor nos dirán que no vamos a cumplir aquello que Dios nos dijo. Pero déjame decirte algo. Que aunque eso mismo a lo mejor lo estuviese sintiendo Abraham, mirándose a sí mismo, estando en la tienda y mirando para su señora. Dios hoy quiere que tú sepas que tienes que salir fuera. Hoy Dios te quiere sacar fuera. Quiere sacarte fuera de tus limitaciones. Fuera de tu visión. Porque tú tienes una visión ahí donde estás. Hay una visión en ti que no te está dejando ir a aquello que Dios tiene preparado para ti. Y Dios hoy quiere que salgas fuera para enseñarte las estrellas. Para enseñarte la inmensidad, la creación, lo que Él ha creado. Para decirte, ¿crees acaso que yo siendo capaz de haber hecho las estrellas, haber creado los cielos, haber creado todo lo que ves, no voy a ser capaz de cumplir lo que te prometí? Dios va a cumplir lo que te prometió. Pero muchas veces nosotros vivimos limitados por lo que nos rodea, por las circunstancias, por lo que todo ello nos habla. Abraham, seguramente, estando dentro de la tienda, las circunstancias le hablaban de que no iba a tener hijos. Él se veía mayor ya y su mujer otro tanto de lo mismo. Dice la Biblia que a la mujer se le había pasado ya el periodo. Era humanamente imposible. Y él estaba como frustrado. Pero el Señor lo sacó fuera. Y él hoy quiere sacarte fuera. Hoy cuando salgas de tu casa, cuando salgas fuera, quiero que mires hacia los cielos. Cagas así, mires hacia arriba, mires hacia los cielos y veas la inmensidad de lo que Dios ha creado. Mira a tu alrededor y mira la inmensidad de lo que Dios ha hecho. Si estás ahora mismo fuera, mira, mira todo lo que Dios ha hecho. ¿Crees acaso que con todo lo que Dios ha hecho no es capaz de cumplir lo que te prometió? Él lo va a cumplir. Lo único que tienes que hacer es esperar en Él. No te adelantes. Tranquilo, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Hoy es el día de que salgas fuera de toda frustración, de que salgas fuera de aquello que te está limitando, de que salgas fuera de aquello que te está manteniendo frustrado y que amplíes tu visión. Amplía tu visión. Hay algo que no te está dejando ver lo que hay detrás, lo que Dios tiene para ti. Hoy el Señor quiere que entiendas que lo que Él tiene para ti, nada te lo va a poder impedir poseerlo. Nada va a ser imposible para ti si tú crees que Dios te lo puede dar. Déjame orar por ti. Señor, yo te pido por estas personas que nos están viendo, Señor, sácalos de la tienda, Señor, sácalos fuera de sus frustraciones, sácalos fuera de sus limitaciones. Señor, que ellos puedan entender que tienen que salir fuera de todo lo que los limita. Señor, yo declaro sobre sus vidas de que tú vas a extender, Señor, tú vas a ampliar su visión. Tú les vas a hacer entender que las estrellas del cielo, la arena del mar, todo lo que tú has creado, Señor, si tú lo hiciste, ¿cómo no vas a hacer lo que tú le prometiste? Yo declaro, Señor, que tú vas a hacer lo que tú has prometido en estas personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjame decirte, hoy es tu día, el día de que cambies tu visión. Yo te bendigo y te espero en el próximo devocional. Gracias. Gracias.